Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia a darte gracias, a bendecirte, Señor, a pedirte una bendición muy especial, Señor, para todos y cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí, los que por alguna razón en el grupo no han podido estar o no podrán estar, Señor, también, por toda la iglesia de Cristo, Señor, para que multipliques en nosotros los dones, Señor, y nosotros podamos servirte de acuerdo con tu santa voluntad, y que este estudio, Señor, cumpla el propósito, Señor, de enriquecer, Señor, nuestro conocimiento, Padre Santo, y ser aplicado a nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús, a través de la revelación del Espíritu Santo, Señor. Cúbrenos a cada uno de nosotros con tu preciosa sangre, Señor, a nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, Señor, y principalmente a todas aquellas almas, Señor, que de alguna manera en este día, Padre Santo, te recibirán en el corazón. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Amén. Bueno, viene la tercera parte, no sé si vamos a poder cubrir la cuarta parte. La cuarta parte es una parte muy, muy, muy específica de la guerra espiritual. Yo mencioné siete espíritus, que son los principados que se presentan en los días finales en los cuales nosotros estamos. Yo les pedí que, por favor, no invocaran sus nombres, ni siquiera los pronuncien. No los pronuncien, porque eso es como ojalá poner miel para el avispero. Y yo les voy a explicar a ustedes después por qué. Ahí les menciona siete. Alguien me preguntó que de dónde es aquellos son nombres. Esos nombres los saco de la investigación que he hecho yo durante muchísimos años y de libros que yo he investigado con respecto a eso, de por qué es que ellos tienen esos nombres. Hay otros nombres, por supuesto. Hay un nombre que se llama, hay un espíritu de confusión que se suelta y que por durante mucho tiempo se ha identificado claramente y su nombre es Asmodeo. No lo escriban, solamente retengan el nombre. Hay otro, por ejemplo, un espíritu que se movió en la Segunda Guerra Mundial, que era el de Mengele, el famoso médico alemán que hizo una serie de investigaciones también y que producía mucho dolor en las personas. Cuando las personas tienen derrames de sangre, apendicitis, peritonitis, todo este tipo de cosas en las bocas que ustedes ven que les empiezan a sangrar en la boca o que se les rompe la piel, dicen que están con el espíritu de Mengele, espíritu de Mengele se llama. Hay muchos espíritus, pero yo no quiero mencionarlos por su nombre, nada más les estoy diciendo de dónde saco yo esos nombres. Esos nombres salen de la investigación y cuando ustedes entiendan por qué es que mencioné esos siete, ustedes van a entender que esos siete están mencionados en el Apocalipsis con el nombre que se utilizan ellos para invocar. ¿Cómo se hace eso? Cuando nosotros oramos por la mamá de Inés, oramos por Doña Inés y somos específicos en oración. Cuando nosotros estamos orando por una nación, oramos por una nación y hay distintos niveles de invocación que nosotros hacemos al Señor dependiendo de las necesidades. El asunto es que nosotros vamos a empezar a utilizar ciertos nombres para que ustedes empiecen a guerrear con esos espíritus sabiendo primero, como lo dijo Inés ahora, que si la santidad no está presente en ustedes, esos espíritus los revuelcan y los revuelcan bien feo, bastante feo. Tienen ustedes que estar firmes en el Señor. Entonces, ¿qué instrucción me dio a mí el Señor para que ustedes puedan entender mejor la guerra espiritual? El siguiente. Yo he le orado mucho al Señor para que nosotros dejemos de tener un libro de historias bíblico y empecemos a tener un biblio de revelación espiritual para cada uno de nosotros. Eso es lo que yo le pido al Señor que sea. Si yo le... Como cuando nosotros estuvimos estudiando, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, pues la forma en que nosotros la habíamos estudiado era una forma completamente diferente a lo que la Biblia dice. Cuando nosotros empezamos a estudiar esa parábola y la estudiamos a profundidad, nosotros nos dimos cuenta que más bien el Señor estaba rescatando esa oveja de las 99 ovejas que estaban perdidas, por ejemplo. Y así todas las parábolas. Si yo a ustedes les preguntara que qué parábola utilizarían ustedes para poder visualizar espiritualmente lo que va a acontecer en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, solamente hay una parábola para poder entender y comprender. Todo eso es una enseñanza que se llama la parábola del endemoniado de Gadreno. Hoy la vamos a estudiar y vamos a irnos detalle por detalle, despacito, tratando de entender nosotros qué es lo que significa cada cosa. A mí me interesa mucho que ustedes entiendan lo que cada palabra que está escrita ahí, ustedes van a tener la suficiente revelación para poder pelear. Es importante entender que dentro de los espíritus que Dios nos da, que aparecen en Isaías 11.2, hay uno que se llama espíritu de discernimiento. El espíritu de discernimiento es el espíritu que le revela a usted qué se está moviendo en aquella persona. Acuérdense que hay siete espíritus que se están dando en Isaías 11.2. El primero es el espíritu de Jehová, es el espíritu de Dios. Y después de ahí empiezan a trabajar en pares. Está el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia que van juntos. El espíritu de consejo y el espíritu de poder. Y finalmente viene el espíritu de discernimiento y el espíritu de temor. Temor en apartarse del pecado. Y el espíritu de discernimiento es simplemente ver qué es lo que se está moviendo en cada una de esas ocasiones. Entonces, todo este estudio va para que ustedes tengan los siete espíritus de Dios, pero para que aprendan a discernir, aprendan a discernir de qué se trata. Yo les dije a ustedes en la clase de la semana pasada, y lo comentábamos con Marvin, que a mí los abogados siempre me han dicho que la manera de desenredar un enredo legal es entendiendo el enredo legal y haciendo los pasos al revés. Cuando usted está estudiando la palabra de Dios, usted tiene que entender también que hay una forma en que el Señor dejó establecido, bíblicamente hablando, en el espíritu como nosotros debemos de actuar para que cada una de esas cosas se reverse. Cuando nosotros estamos hablando de creación y cuando estamos, cuando estamos hablando de bendición, estamos hablando de creación y cuando estamos hablando de maldición, estamos hablando de caída. O sea que cuando usted está, por ejemplo, hablando de una persona que está bajo maldición, es una persona que está caída. Cuando usted está hablando de bendición, es una persona que fue redimida por el Espíritu Santo. Entonces, la creación de Dios es una bendición. ¿De acuerdo? La creación de Dios es una bendición. Y Satanás se encargó de establecer una maldición. Entonces, debemos de tener claro nosotros que todas las palabras tienen un opuesto, que todas las palabras tienen un propósito. Y ahorita voy a empezar a ponerle muchos ejemplos a través del estudio bíblico que vamos a hacer hoy, para que poco a poco vayan entendiendo ustedes que de la forma en que Satanás entró, de la misma forma Dios lo va a sacar. Pero que nosotros tenemos que clavar con tenemos que clavar con un espíritu de discernimiento, de discernimiento. Ok, vamos a ver bastantes escrituras y vamos a ir explicando el tema de el endemoniado de Gadareno. Voy a aclarar 12 puntos, 12 puntos que aparecen mencionados en el endemoniado de Gadareno. Yo no sé si alguien quisiera explicarme de qué se trata la narración del endemoniado de Gadareno. Le pongo una estrellita desde ya, no importa el concepto que tenga, no importa el concepto que tenga. Yo cuando estaba en el kinder en el colegio San Francis, la maestra, bueno, ahora lo generalizaron todo, ¿verdad? Pero cuando yo me portaba bien, que era muy difícil, me ponían una estrellita. Y en primer grado tuve dos estrellitas y todos los días daban una. Entonces para mí es muy importante el concepto de la estrellita. Yo le voy a poner una estrellita a alguien si me quiere contar rápidamente de qué se trata la lectura del endemoniado de Gadareno. ¿Quién es el valiente? Yo. Dale. ¿El endemoniado Gadareno? Sí. Bueno, este señor estaba pues tirado, endemoniado y Jesús llegó y los mismos demonios reconocieron. La autoridad que tenía el señor sabían quién era y que ellos empezaron a decirle que no los mandara al abismo porque todavía no era su momento, que no los hiciera sufrir. Entonces le dijeron esos mismos demonios que lo mandaran a los puercos, a un animal inmundo. Entonces esos demonios salieron del endemoniado, del Gadareno, se fueron a unos puercos, al animal inmundo y terminaron corriendo hacia un abismo. Correcto. Eso es lo que la historia dice. Ahora, espiritualmente vamos a descomponer todo lo que Inés dice. Vamos a descomponerlo todo, 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 para que ustedes vean de qué es lo que se trata entender una escritura. O sea, normalmente nosotros la narramos. Y si nosotros tuviéramos que narrar otra escritura para hablar, por ejemplo, de la redención y hablábamos de Lázaro el mendigo y el hombre rico, igual era un hombre que estaba sentado en una mesa, que no le daba de comer a Lázaro el mendigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final quedamos nosotros con un cuento. Pero hoy vamos a desmitificar ese cuento. Como cuando estudiamos nosotros, por ejemplo, el libro de Mateo capítulo 13, que era la palabra del sembrador. O sea, era otra cosa completamente diferente a la que nosotros entendíamos. Todos ustedes entendían que la gran semilla de mostaza que había producido mucho era una cosa buena y en realidad era una cosa mala. ¿Por qué? Porque la semilla estaba leudada, estaba podrida. Y si es una iglesia grande, que no es una iglesia que fuera que Jesucristo dejó. Entonces hoy vamos a empezar igual. Vamos a empezar poniendo las notas y vamos a estar pasando de notas a versículos, de notas a versículos. Si querés, empecemos con las notas. Las preguntas las vamos a hacer al final. ¿Por qué aquí hay que mantener el hilo durante todo el estudio? Porque si no, ustedes se me van a perder. Ok, ahí está. Dice la descripción que Dios a través de Jesucristo le da a Juan sobre los demonios del abismo. Estamos en el estudio 9E. Ya hemos dado 5. Este es el quinto y probablemente venga un F. Ok, vamos a ver. Dice, ¿qué voy a explicar? Lo que voy a explicar es lo que está aquí explicado en el capítulo 9 de Apocalipsis 20 y 21. Yo no le quité el 3 al 20. Es capítulo 29, versículos 20 al 21. Exactamente. Vamos a leerlo despacito para que ustedes vean. Aquí nosotros tenemos muchas doctoras, muchos ingenieros, muchos. Aquí tenemos de todo. Yo voy a hacer ya casi, casi, casi hago la primera pregunta. Dice así. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, la pregunta es, ¿cuáles plagas? ¿Cuáles son las plagas que está refiriéndose aquí el apóstol Juan cuando Dios le está hablando a él sobre esta revelación? ¿Cuáles son esas plagas? La misma de Egipto cuando Moisés, ¿no? Ok, o sea, Sarina dice que fueron las mismas plagas de Egipto, que fueron 10. 10 plagas, exacto. ¿Eran 10 o 12? Yo creo que era, yo pensé que eran 7. No, son 2, son 10. 10. Ah. Egipto tiene 10 plagas, ok. Es una plaga física, hermano Jaime. Igual, es una plaga física. No son las langostas que salen del abismo. Ok, esas langostas, ¿qué eran, hermano? ¿No son los caballos? No. Demonios. Demonios. Esas langostas son langostas. Físicamente son langostas, pero están bajo el poder del, 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 del Satanás. Ok, vamos a ver. Esas langostas para que tengan un cuerpo adonde viven. Estas langostas son hombres utilizados llenos de demonios. Vamos a ver. Vamos despacito. Se abren las puertas del abismo. Se dice que son langostas, pero que tienen el poder como de escorpiones. Correcto. Quiere decir que no son físicas, sino que son demonios. Correcto. Que habitan en las personas. Entonces, las plagas a las que nosotros nos estamos refiriendo, no son plagas de carácter físico, sino que son plagas de carácter espiritual. Esas plagas son las que esos demonios han sembrado, históricamente hablando, pero que son espirituales. ¿Cuáles son esas plagas? Entre algunas de ellas, la ideología de género. Esa es una plaga que está acabando con la humanidad. Otra plaga es el aborto. Otra plaga es la eutanasia. Otra plaga es las drogas. Y ese es el demonio de la farmacia que va a gobernar el mundo. ¿De acuerdo? Ese es el principado mayor que va a gobernar el mundo. Otra plaga es el adoctrinamiento falso a través de qué? De lo que se llama la filosofía humanística y la filosofía de la corriente de este mundo que abrió tanto Jesucristo. Otra plaga es la destrucción de la familia. Otra plaga es el libertinaje religioso. Esas son las plagas. Te explico. No son plagas de granizo. No son plagas de ríos de sangre. No son plagas de moscas. No, no son esas plagas. Esas plagas son las consecuencias de lo que ha acontecido y que Satanás ha sembrado desde muchos principios. Vamos a ver. Durante este periodo de Apocalipsis, Apocalipsis 9, 20 y 21, estamos hablando de una maldición. Es una maldición. Acuérdense que las personas querían morir, pero no morían. No tenían cómo morir. ¿De acuerdo? O sea que no son físicas porque la muerte no los puede alcanzar. Pero todo esto lo vamos a ir desglosando. Entonces, vean que la primera pregunta que yo me hago aquí es, ¿qué son las plagas? Las plagas están sembradas en el corazón de los hombres. Y Satanás, y esto lo hemos explicado muchas veces, cada vez que veo Helen, me acuerdo, estas plagas están en la carne de los hombres, que son las enfermedades. Pero la enfermedad es el resultado de. La enfermedad es la consecuencia final de algo. Y la consecuencia final de algo viene dándose por el concepto de pecado. Entonces, vamos a ir poco a poco entendiendo de qué se trata esto. Dice, con estas plagas. Voy a seguir leyendo el versículo 20. Dice, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos. O sea, aquí hay dos veces se repite la palabra arrepintieron. ¿Por qué? Porque siguen adorando a Satanás. En el versículo 20, acabamos de leer, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Y en el versículo 21, vuelve a decir otra vez, arrepintieron. Quiere decir que toda esta situación que está pasando es porque el hombre no se arrepiente de las obras que está haciendo. ¿Cuáles son esas obras? Dice aquí, las obras hechas de sus manos. ¿Cuáles son las obras de sus manos? Dice, que están adorando a los demonios. ¿Qué es lo que están adorando? Están adorando el pecado. Están adorando permanecerse, mantenerse en ese lugar por temor a Satanás. Y en las escrituras que vamos a leer, por eso es importante entender el endemoniado de Gadareno. Ni imágenes de oro, dice, ni de plata, ni de bronce, ni de piedra, y de madera, las cuales no pueden ni ver, ni oír, ni andar. Eso es lo que vamos a entender, dice. Ni se arrepintieron de los homicidios. Yo hablé de abortos. Yo hablé de eutanasia. Yo hablé del término homicidio. Ni de sus hechicerías. ¿Qué es hechicería? Farmáquia. ¿Qué es? Drogas. Ahora resulta que yo oigo a los muchachos decir que se van con una muchacha y que se drogan porque tienen un, entre paréntesis, un amor que yo lo determino como atletismo sexual y están felices en ese proceso. Es simplemente darle el gusto al cuerpo. Eso se llama, eso se llama la filosofía o el sistema humanístico del mundo. Es un sistema social, es un sistema cultural, es un sistema económico, es un sistema político. Ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Eso lo vamos a ir viendo de manera muy desgrosada. Pero que me interesaba que ya nos olvidemos del cuento. Ya nos olvidemos del cuento de que cuando estamos hablando nosotros de la idolatría, estamos hablando de un crucifijo, estamos hablando de una cadenita, estamos hablando de un escapulario, de un rosario, de una Biblia que andamos como desodorante debajo del brazo, que nunca la hablamos y la andamos solamente más que nos digan de que somos cristianos. No. Ya aquí no vamos a pensar así. Porque para entender este estudio, para entenderlo y entenderlo bien, tenemos que quitarnos nosotros la mentalidad de bebés. De que esta es una historia, que están plagas y entonces nosotros vemos un montón de plagas de moscas. Y lo digo con todo el respeto, porque eso es lo que yo pensaba también cuando empecé a escribir muchos estudios y me di cuenta que las plagas no eran materiales. Que sí es cierto que Satanás va a tener el mundo controlado. Sí, lo vamos a ver ahorita también. Va a haber tres fuentes por las cuales tiene el mundo totalmente controlado. Pero nosotros tenemos que entender que las plagas están en los hombres y que esas plagas corrompen al mundo. Y que esa corrupción que hay en el mundo es la consecuencia de lo que nosotros vivimos. Explicado de otra manera en la guerra espiritual. Dice, un individuo, un individuo nace en una familia. ¿Quién forma esa familia? A ese individuo. Ese individuo lo forma una familia. Ese individuo, una vez formado por la familia, ¿a dónde sale? Ese individuo, una vez formado por la familia, sale a la sociedad y va a compartir con la sociedad lo que su familia le inculca. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado de lo que usted le enseña a sus hijos. Y cuando una sociedad se organiza, va a nombrar a sus gobernantes. Entonces, los gobernantes son la consecuencia de lo que un hijo vive en su sociedad y en su familia y él permite que gobierne su vida. Me expliqué. ¿Ok? Esos son los conceptos que nosotros tenemos que estar manejando en este estudio. Bueno, para no entrar mucho en ese detalle, voy a empezar a hacer algunos repasos de palabras que van a aparecer en la lectura del endemoniado de Gadareno. Primero, ¿qué es? ¿Qué es una...? Repasemos. Dice, ¿qué es una atadura? Una atadura es un enlace, es una unión, es un vínculo con quién. Es un vínculo con quién. O es con Dios o es con Satanás. Y traté de buscarme la escritura que más se acomodara a la explicación que yo voy a dar. Vean lo que dice Lamentaciones 1.14. Para los que no leen mucho la Biblia, Lamentaciones es un libro que está cerquita de Apocalipsis. Dice, Lamentaciones 1.14. Dice, el yugo. ¿Qué es un yugo? Un yugo es un utensilio que se le pone a los huellos para que camine a la par de otro o puede ser solo jalando una carga. Entonces quiere decir que los yugos son cargas que nosotros tenemos producto de nuestras rebeliones. ¿Qué significa la palabra rebelión? Significa desobediencia. Dice, el yugo de nuestras desobediencias ha sido atado por su mano, a nosotros, a nosotros se nos ató eso. Vamos a seguir leyendo. Dice, ataduras, aquí aparece la palabra, ataduras. ¿Quién llama a las ataduras? Yo llamo las ataduras. Ataduras han sido echados sobre mi cerviz, sobre mi cuello han sido puestos las ataduras. Ha debilitado mis fuerzas y me ha entregado el señor en manos contra los cuales no podré levantarme. Cuando yo me autoimpongo las ataduras, cuando yo me las autoimpongo, solamente el señor me las puede quitar. ¿Por qué? Porque dice aquí, dice, me ha entregado en manos, el señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Yo no puedo levantarme. Hermes, ahora vámonos a la escritura, a la escritura que te pasé ahorita de Isaías 10, 27. Vea lo que dice aquí, la primera, ponerla de primera, Hermes, antes de todas esas. Ok. Vea lo que dice aquí. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de mi hombro. Y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá por causa de la unción. ¿Quién es el que quita la maldición? Es la unción del Espíritu de Dios en mi vida. ¿Puedo quitarla yo? No. Solo él puede quitarla. ¿Por qué? Porque la atadura es mental. La atadura que yo tengo es mental. La atadura no viene de afuera. Una cosa es la maldición que yo aprendo en mi casa y que ahorita la vamos a ver. Y otra es la maldición como atadura mental que yo estoy llamando. O sea, si yo decido fumar marihuana, yo estoy haciendo una atadura en mi cuerpo. Pero resulta que esa atadura al principio me generó beneficios, entre comillas, y al final va a generar en mí una desgracia. Entonces, vamos otra vez, devolvamos a la nota, Hermes. Dice, el yugo de mis rebeliones, de mi desobediencia, ha sido atado a mi mano. Ha sido atado a mi mano. Yo mismo lo até. Dice, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Entonces, dice, ha debilitado mis fuerzas y me ha entregado el Señor en manos contra los cuales no podré levantarme. Me ha entregado en manos. ¿En manos de quién? En manos del enemigo. Pero dice el Señor, si usted es obediente y usted se arrepiente, dice que la unción del Espíritu Santo pudre todo yugo por la unción de él. Él es el único que lo puede quitar. Usted no puede quitar. Entonces, vamos a ver. Las ataduras vienen por maldiciones autoimpuestas. Yo aquí puse tres versículos. Bajemos, Hermes. Tres. Dice el primero. Mira lo que dice aquí. Como el gorrión en su vagar y la golondina en su vuelo, dice así, la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca vendrá sin causa. La maldición siempre viene porque yo me revelo contra Dios. Entonces, si usted está en una situación difícil, lo que el Señor le está diciendo a usted es que usted es el que tiene que reconocer en sus caminos lo que usted está haciendo mal para que él venga a su vida y rompe esa maldición. ¿Cómo se rompe? Arrepintiéndose. Vamos a seguir hablando de la maldición. Dice Mateo 12, 36, 37. ¿Qué dice? Más yo digo que de toda palabra ociosa. ¿Qué es toda palabra ociosa? Toda palabra ociosa es toda palabra que no hable de Dios. Toda palabra ociosa es todo lo que yo pienso que es, pero no es lo que es. Que sale de mi boca y dice que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, que todas las palabras que usted hable de más que no vengan de Dios son palabras ociosas. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué serás condenado? Porque usted se puede atar a todas esas maldiciones. Usted puede quedar ahí esclavizada de esas maldiciones y no va a salir nunca. Esa es su decisión y usted sabe cómo lo hace. Finalmente, siguiendo con esto, dice, te has enlazado con los dichos de tu boca y has quedado preso. Dice, te has enlazado con los dichos de tu boca y has quedado preso en los lazos de tus labios. Usted mismo es el que se ata. Usted mismo es el que se ata. ¿De dónde salían todos los malos pensamientos? Salen del corazón. Todos los malos pensamientos salen del corazón. ¿Qué es? ¿Qué representaba el corazón? El corazón representa la humanidad de la persona. Todos los malos pensamientos salen del corazón. Entonces, cuando usted es consciente de esto, usted tiene que quedarse con la boquita cerrada. Porque Mateo 3, digo, Santiago 3, 6, dice que la lengua es un instrumento muy pequeño que le pertenece al infierno. Eso es lo que dice. Y si usted lee Santiago 3, 4, dice que la manera de que usted sea un hombre perfecto, es que usted no hable lo que no tiene que hablar. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, entendías algunas cositas con respecto a esto. Vamos a empezar a hablar nosotros un poquito del endemoniado de Gadareno. Yo aquí marqué algunos términos que los vamos a ir aclarando poco a poco. El endemoniado de Gadareno aparece en tres versículos diferentes, en tres capítulos diferentes. Aparece en Mateo 8, del 28 al 34. Ahí lo tienen ustedes. Aparece en Marcos 5, del 1 al 20. Y aparece en Lucas 8, del 28 al 34. O sea, aparece en tres evangelios diferentes. Yo expliqué la semana pasada lo que significaban los evangelios sin ópticos. Entonces, yo traté de extraer de cada uno de ellos palabras que no aparecían en el otro, para que ustedes las fueran entendiendo. Vamos a ver qué decía Mateo 8, del 28 al 34. Esta parte no la dice ni Lucas, ni tampoco la dice Marcos. ¿Qué dice aquí? Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los gadarenos, o sea, era una ciudad de gadarenos. Era una ciudad de gadarenos. Vinieron a su encuentro dos dos hombres. ¿Cuántos hombres venían? Venían dos. Esos dos hombres que nosotros estamos viendo aquí no es un endemoniado, sino que eran dos. Eran dos hombres los que estaban ahí narrando. Eran dos hombres. ¿De acuerdo? Ahí está la escritura textual. Dice, que vinieron al encuentro dos endemoniados. Dos endemoniados vinieron a Jesús, que salían de los sepulcros. Ahorita vamos a definir más lo que es un sepulcro. Dice, esos demonios eran feroces, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces, vamos ahorita a definir una serie de palabras. Bajemos. Punto número dos. ¿Qué es un endemoniado? Un endemoniado es una persona que está gobernada por un espíritu inmundo. ¿Alguien me puede definir? A ver, aquí está mi diccionario que se llama Marvin. ¿Cómo definíamos la palabra inmundo? Inmundo. In, ¿qué significa? Internamente. Interno, ¿verdad? Sí, algo interno. Sí, que está dentro del mundo. En el mundo, correcto. Ok, entonces eso significa la palabra inmundo, dentro del mundo, una persona que está sumergida. En el mundo. En el mundo. Entonces, ya vamos entendiendo un poquito más. Esos gadarenos, ¿a dónde estaban sumergidos? En el mundo, en el reino de Satanás. Exactamente. Ya vamos entendiendo por qué es que se está dando esta enseñanza, porque ellos están insertos en el mundo de Satanás. Y ya como vimos nosotros, están insertos en el mundo de Satanás los desobedientes. Esos son los desobedientes. Ok. Y estas personas afectan a los hombres y por lo tanto, una sociedad. Vamos, vámonos a la, a la guerra espiritual. Él habla de principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Y está el individuo. Entonces, ahora vamos a ver, el individuo es la base de la familia. La familia es la base de la sociedad y la sociedad es la base de los gobiernos. Lo ven. Entonces, un mal gobierno está elegido de acuerdo a los principios de una sociedad. Y nosotros, como cristianos, tenemos una obligación. Ahora que sean las elecciones, todos nosotros tenemos que ir a votar. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el reflejo de esa sociedad. Usted tiene que orar y decirle a Dios que usted va a votar por, por Pánfilo, o por Juancito, o por cualquiera. Pero esa es su obligación. ¿Por qué? Porque Dios lo está formando a usted, no para que sea un irresponsable y deje que los que están en un mundo corrupto, elijan a sus gobernantes. Sino que usted, como hijo de Dios, va a tomar una participación activa en la responsabilidad que Dios le ha delegado a usted, como miembro de una familia que es cristiana, que está en una sociedad peleando contra el mundo, y que va a elegir gobernantes que no son del mundo. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, las personas que están endemoniadas o poseídas son personas que están siendo gobernadas por un espíritu que está en el mundo. Eso significa ahí, gobernada por un espíritu inmundo, que está en el mundo. Y esos espíritus que están en el mundo son ideologías de género, abortos, eutanasias, drogas, adoctrinamientos escolares, destrucciones de familias, libertinaje, etcétera, etcétera, etcétera. Por esos espíritus están gobernados. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver. ¿Qué hacen esos espíritus inmundos? Por eso yo puse personas que afectan a la sociedad y a los hombres y a la sociedad. La sociedad es un conjunto de familias y las familias son un conjunto de individuos. Entonces, nosotros tenemos que tener claros esos conceptos en guerra espiritual. Cuando usted está reclamando a Pedrito en una casa, no es solamente a Pedrito. Está usted reclamando a Pedrito, a su esposa mariquita, a sus papás, a sus tíos, a sus abuelitos, a todos los están reclamando para Cristo. No es solamente a uno, es a todos. Ayer sostenía una conversación aquí con una compañerita mía y estábamos hablando de reclamar a su familia. Ese es el principio. Usted tiene que reclamar a su familia porque ¿Quién no lo va a dejar salir? La familia. ¿De acuerdo? ¿Qué se mueve? ¿Qué se mueve en las personas? Abriste una hoja por aparte y buscame hebreo. Romanos 11.8. Esto es el espíritu que se mueve en el mundo. Este es el espíritu que se mueve en el mundo. Romanos 11.8. Ve lo que dice aquí. 11.8. Dice, como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. ¿Qué es un espíritu de estupor? Dice, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Quién es el que va a hacer que estas personas oigan y vean la palabra de Dios? Solamente el Espíritu Santo. Usted no puede hacer que una persona llegue a Cristo por sus medios. No lo va a poder hacer. Solamente el espíritu lo va a hacer. Nada más él porque el padre lo anda buscando. Acuérdense lo que yo les diga y apúntese estas tres escrituras. Dice Efesios 1.4. Porque desde antes del mundo yo los escogía a ustedes para que fuesen santos y sin mancha. Efesios 1.4. Romanos 15.16. Dice, yo los andaba buscando a ustedes. Ustedes no me andaban buscando a mí. Eso es lo que dice San Juan 15.16. Y en San Juan 1.13. Dice que el que nos nombre hijos de Dios no es nadie en el mundo sino el padre. Dice, no porque ustedes tengan sangre budía, ni porque su papá lo quiera ser a usted cristiano, ni porque su mamá lo tenga que ser cristiano, sino porque usted quiere ser cristiano. Y para que usted sea cristiano, está Hechos 2.38, que es la escritura que sigue, que es Hechos 2.38. Dice, arrepiéntanse, bautícense y reciban al Espíritu Santo. Entonces, usted está haciendo un proceso. ¿Y cómo recibe usted el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en Romanos 10.8.9.10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Eso es lo que dice en Romanos 8.9.10. ¿De acuerdo? Entonces usted tiene que procurar esa salvación para las demás personas. Ese es el proceso. De otra manera, nunca van a ser cristianos. Usted tiene que clamar por la familia. Tiene que clamar por la familia. Porque resulta que todos los problemas que nosotros tenemos, vienen dados por la familia en la que nosotros estamos. Ya se lo habíamos explicado nosotros aquí también. El problema que nosotros tenemos es... Vámonos otra vez a la otra hoja, que está ahí, que es 1 Pedro 1.18. Para que ustedes vean el problema en la sociedad, la escritura que sigue es esa. No, la tercera. ¿Qué dice ahí? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, dice, ¿la cual recibiste de quién? De vuestros padres. ¿Por qué? Porque la esencia de mi formación está en mis padres. Y yo cuando salgo con una formación a la calle que mis padres me dieron, yo voy a aceptar una sociedad que está totalmente corrupta, comiendo las plagas espirituales que ya nosotros vivimos todos los días, y apuntando a la corriente de este mundo, o renunciando a esas malas enseñanzas que me dio mi familia para salir a una sociedad que me las va a querer otra vez, embutir en mis pensamientos, y yo tengo que renunciar a ellas, entonces van a ser como cuando Jesucristo dijo en Mateo 5, que se burlarán de nosotros, que tendríamos que dar la vida por él, o sea, todo ese tipo de cosas en las que están sucediendo aquí. Esto es lo que está sucediendo aquí cuando nosotros estamos hablando de guerra espiritual. Usted tiene que reclamarse a usted, tiene que entrar a reclamar a la persona por la que usted está orando, tiene que entrar a reclamar a toda la familia por la que usted está orando, usted tiene que entrar a reclamar por toda la sociedad que usted está orando, para que toda esa sociedad nombre a los gobernantes que Dios quiere que sean nombrados, y entonces la sociedad empieza a cambiar. Por eso el mundo no va a cambiar. Por eso es que el mundo no cambia. Muy bien. Vámonos ahora a las notas, ¿eh? Más otra vez. Dice aquí, ya entendiendo el concepto de individuo, familia, sociedad y gobierno. Entendemos, sí. Una preguntita, entonces existen espíritus como ese estupor que el propio padre impone a los hombres que están inmiscuidos en el mundo y llenos de todas esas plagas. Y ese espíritu de estupor, para que no oigas y no veas y no atiendas, es decir, que le cierra el entendimiento, por decirlo así. Hay otros espíritus también que son como hermanos de ese estupor, por decirlo así. No, es que el espíritu de estupor es un principado. Hermes, poneme otra vez como una escritora aparte. Isaías 29, 2.10 guión. Eso nace porque Satanás quiere meter doctrinas, doctrinas en las personas para que esas personas no escuchen la palabra de Dios. Disculpen, estoy en este cuartito mío aquí con el Espíritu Santo, estoy sudando. Entonces, esto viene porque el hombre no escucha la voz de Dios, sino que escucha la voz del hombre. Cuando nosotros estuvimos hace ya unas clases hablando de lo que era la maldición y lo que era la bendición, la bendición aparecía en Deuteronomio 28.1 y la maldición aparece en Deuteronomio 28.15. ¿De acuerdo? La transmisión de la ley era de manera verbal, no era de manera escrita. Se iba transmitiendo verbalmente. Entonces, cuando Dios le está hablando en el libro de Deuteronomio, que significa la palabra Deuteronomio, pues significa dos almas. Eso es lo que significa Deuteronomio, dos almas. Dios le está diciendo que las personas que escuchan la voz de Dios, que cumplen sus mandamientos y ejecutan sus preceptos, son las personas que tienen bendición y la escuchada. Y dicen el 28, pero aquellas personas que no escuchan ni la voz de Dios, ni la ponen por obra, esas personas son personas que son malditas. Entonces, la maldición viene por escuchar la palabra de Dios. Ahí es donde viene la bendición o la maldición. Y lo que usted confiese con su boca. Eso lo estableció Satanás desde el principio. Cuando Satanás dijo en Génesis 3.5, y ustedes serán como Dios. Esa es lo que estamos hablando nosotros de la gran premiera de Apocalipsis 17. El hombre se siente Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no está escuchando la voz de Dios. Entonces, inmediatamente, el hombre escuchó la voz de Satanás. Porque le dijo, vas a poder tú diferenciar entre el bien y el mal. Le dijo, cuando tú diferencias entre el bien y el mal, dice, vas a ser uno como nosotros. Le dijo, entonces usted va a ser como Dios no va a ser Dios. Entonces, el hombre empezó a escucharse él mismo. Y ahí es donde viene la maldición. Y aquí, en el libro de Isaías, le hacen la misma pregunta. Y dice así en el 29, voy a seguir leyendo un poquito más. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, que es estupor, y cerró los ojos de los profetas y puso velo sobre las cabezas de nuestros videntes. Acuérdense que Apocalipsis significa que el velo se abre y se abre del cielo para abajo. ¿Ok? Entonces, el espíritu de estupor en nosotros se va. Sin embargo, como que nos cuesta un poquitito entender la palabra de Dios, porque todavía seguimos nosotros teniendo la Biblia como el libro de cuentos y no orándola para discernirla. Ahora la vamos a discernir. Entonces, mientras usted no disierna la palabra, que es un espíritu importantísimo, dice, los ojos de los profetas, los ojos de los que enseñaban la palabra, estaban cerrados y estaba un velo que hacía que todo quedara oscuro, dice el 11. Y os será toda visión como palabra del libro sellado. Toda la palabra de Dios va a ser un libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer y dijeran, lea esto ahora, él dirá, y eso lo repiten ustedes todos los días, no entiendo, no entiendo. ¿Ve lo que dice aquí? Ahora lee y este dirá, no puedo, porque el libro está sellado. No, no puedo porque el libro está sellado, no. No puedo porque no la leo y no puedo porque no oro y no puedo porque no investigo. Por eso es que no puedo. Vea lo que dice el 19, el 12. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciendo, lea ahora, este dirá, no sé leer. O sea, que no hay manera. ¿Me explico? La persona que no abre su corazón al Señor no tiene manera de hacerlo. Uno, porque le dicen que lea y no lee lo que está escrito. Y el otro porque no sabe leer. Entonces, el Señor dice, si ustedes no están dispuestos a cambiar, pues yo no lo voy a poder hacer. Y dice el 13, sí, pues, sí, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con boca y con sus labios me honran, pero su corazón, su carnalidad está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. O sea, el temor que usted tiene sobre Jehová no es apartarse del pecado. Usted lo que tiene es miedo. Y es un miedo infundado, no es un miedo que viene de Dios. Eso es lo que está pasando, dice. Dice el 14, por tanto, He aquí que nuevamente excitaré yo a la adoración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Quiere decir que ni la sabiduría de los sabios ni la inteligencia de los entendidos es lo que Dios quiere para usted. Dios quiere que usted reciba directamente la palabra de Dios, como lo dice en el libro de San Juan, capítulo 14, que para eso él deja el Espíritu Santo para que le revele la palabra. No para que venga Danubio y se la revele. Danubio le va a dar a usted una enseñanza, le va a dar una pauta. Por eso es su responsabilidad quitarse ese espíritu de estupor. De otra manera no puede ser. ¿Te aclaré, Marvin? Es correcto, sí, claro. Ok, muy bien. Sigamos en las notas. Veo caras serias, algunas. Es que está profundo. Danubio. Danubio. Adelante. Danubio, entonces, ¿Dios es el que pone ese espíritu de estupor? No, eso está puesto desde el Edén. Ah, ok, ok. Pero es responsabilidad de cada ser humano pedirle al Espíritu Santo que revele. Y ahí es donde uno tiene que leer Biblia, orar y todo lo que tiene que hacer para que se quite como ese velo, como ese sueño. Sí, 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 exactamente, eso es. Porque la vida y la muerte están en sus manos. No están en las manos de nadie más. Ok. Ok. Muy bien, vamos a ver entonces. A vos. Apocalipsis 12 en 9, seguimos en las notas. Dice, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y ahí están los cuatro nombres de Satanás. Dragón, serpiente antigua, Diablo y Satanás. Esos cuatro nombres significan Satanás en todo lado. Dice, el cual engaña al mundo entero. Satanás engaña al mundo entero. Nosotros éramos parte del mundo. Y para salir del mundo tuvimos que pagar un precio. Y hay una cosa en la Biblia que se llama la fe salvadora. Usted recibe a Jesucristo no porque usted lo busca. Sino que usted recibe a Jesucristo porque Jesucristo lo anda buscando a usted. Y usted lo acepta. Y no sabe ni por qué lo acepta. O sea, usted está tan metido en los problemas que la sociedad lo ha llevado a usted. Y que usted de manera muy bonita los está manejando. Yo me acuerdo cuando yo tenía, yo empecé a fumar cuando tenía 11 años. Y eso fue en el año 66. Y fumé hasta el año 90. En mi época, y aquí Marta, Marta Carazzo, ¿se acuerda? Algunos que son así como conterráneos. Yo soy más viejo que todos. Andaba uno con un paquete de cigarros en la bolsa. Me acuerdo en el Itán, yo fumando aquí con el paquete de cigarros Rex. En la clase. Y eso me hacía a mí muchísimo más hombre que todos los demás. Cuando empecé a tener problemas, ya no era igual. ¿De acuerdo? Cuando me tomé el primer trago, yo era feliz y me sentía. Mire, ni Popeye tenía la fuerza que tenía yo. Ni Sansón, ni todos ellos juntos. Hasta que empecé a tener problemas. Yo no tuve nunca problemas de alcoholismo. Por eso tuve problemas de gastritis muy grandes. ¿Quién buscó todo eso? Yo lo busqué. ¿Por qué? Porque la sociedad me decía que eso era lo correcto. Y yo creía que estaba en lo correcto. Entonces no es así. Con el tiempo, nosotros nos venimos dando cuenta de que no era así. Y cuando nosotros le hablamos a nuestros muchachos, nuestros muchachos no nos entienden. Y lo que nos dicen es déjenos vivir la vida como nosotros queremos. Sí, sí, vívala como quiera. Pero acuérdese de lo que le estoy diciendo hoy. Porque mañana Dios se va a encargar a usted de traerle a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque si yo fui salvo, dice la palabra de Dios, que si yo creo en el Señor Jesús, mi familia y yo seremos salvos. Con una condición. Que yo les predique la palabra de Dios. Hechos 16.32. Y después de que yo les haya predicado la palabra de Dios con mi testimonio y con el testimonio escrito en la palabra de Dios, como en este caso que estamos estudiando, el gadareno, ellos van a entender que hay un Dios vivo y verdadero. Que no es un Dios de fantasía, sino que es un Dios real que transforma nuestras vidas. Y ese es el propósito que él tiene para con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque él sabe que Satanás, aquí otra vez volviendo al versículo de Apocalipsis 12.9, dice, engaña al mundo entero, dice, y fue arrojado a la tierra. Él fue arrojado a la tierra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de engañar al mundo entero. ¿Por qué? Porque mi representante anterior, que se llamó Adán, le hizo acaso a Eva y los dos comieron del fruto prohibido, que no es una manzana tampoco, como nos enseñaban, sino que fue el pecado. Porque apenas ellos comieron el pecado, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y volviendo nosotros al sistema religioso, ¿qué fue lo primero que hicieron ellos? Ellos se taparon con hojas, hicieron un vestido con hojas para que Dios no los viera desnudos. Pero ya estaban desnudos. Todo eso es lo que vamos a estudiar nosotros cuando estemos a estudiar la gran ramera. La gran ramera, eso fue lo que hizo. Hace que el sistema religioso del mundo, primero que todo, haga que las personas se sientan como dioses, que es la famosa teoría que nosotros tenemos ahora, la teoría humanística. Y esa teoría humanística alberga dos cosas. Una, que yo soy como Dios. Y segundo, que el hombre me puede llevar a Dios. Eso es lo que sucede aquí. Por eso Satanás fue enviado a la tierra. ¿Y desde cuándo existen las religiones? Desde el momento en que Adán y Eva cayeron. Desde ese momento están ahí los dos. Y dice ahí, él y sus ángeles fueron lanzados con él a la tierra. Fueron lanzados. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás era que todo mundo se perdiera. Ese es el propósito de Satanás. Pero Dios envió al Espíritu Santo. Hay siete pactos en la Biblia, que después los podemos estudiar también, donde Dios gradualmente le viene hablando al hombre. El primer pacto fue, uno, el pacto nohico, que fue el segundo. El tercero, perdón. Donde, este, segundo, donde la tierra fue castigada a través de inundaciones. Y está el último pacto que la tierra va a ser castigada con fuego. Todo eso nosotros lo tenemos. Y Satanás es lo que va a hacer. Ese es el propósito de Satanás. Destruir a la humanidad. Ahora, ¿qué es una posición? Vamos a ver aquí Lucas 22.3. Dice, y esto ya lo habíamos leído en días anteriores, pero nada más aquí lo tengo, dice. Y entró Satanás en Judas. Entró Satanás en Judas. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás le concedió a Judas el recibir un dinero por entregar a Cristo. Lea todo Lucas 22.3 y 4, por lo menos, y ustedes se van a dar cuenta. El sistema del mundo, hermanos, el sistema del mundo, es lo que a nosotros nos corrompe. Es lo que a nosotros nos corrompe. Y cuando nosotros cometemos un error, yo digo, es que el error que cometió Inés es más grande que el que yo cometí. O sea, yo me estoy justificando, pero yo no puedo justificar que fue lo que hicieron Adán y Eva en el paraíso. Ellos se tejieron hojitas, se cosieron hojitas para tapar su pecado. Pero el pecado es el mismo. El único que quita el pecado es Dios. Por eso el único que me determina a mí como hijo de Dios es Dios. En el libro de Marcos 2, capítulo 7, dice que el único que quita el pecado es Dios. Y Jesucristo, como una trinidad, viene y le quita el pecado al paralítico de Capernaum. Entonces, todos estos conceptos tenemos que tenerlos. Cuando usted está actuando según el mundo, quiero decirle algo. Usted está actuando igual que Judas. Porque usted está aceptando la tentación del mundo para irse al mundo. con la condición de que usted después se tiene que arrepentir. Sí, claro, lo que usted no se está dando cuenta es que cada vez que usted se arrepiente y se arrepiente y se arrepiente, cada vez usted se está lanzando más profundamente en ese pozo del abismo. Esa es la diferencia. Muy bien. ¿Ya entendíamos lo que es un endemoniado y un poseído? Me imagino que sí, ¿verdad? Ok. Me interesa mucho que ustedes entiendan cuando estamos nosotros ahorita que hablamos de cuáles son las plagas. Las plagas. ¿A dónde se viven las plagas? Las plagas se viven en el mundo. ¿De acuerdo? ¿A dónde estaba el endemoniado? El endemoniado estaba en un sepulcro. ¿Qué es un sepulcro? Un lugar de muertos. ¿Cuáles muertos? Las personas que están en pecado. Por eso yo saqué del libro de Mateo ahorita que era un pueblo gadareno donde habían dos endemoniados. O sea, no era uno, son dos. ¿De acuerdo? Ese es el asunto. Dice la Escritura para bien. Dice, donde dos o más se unieran yo estaré en medio de ellos y donde dos o más me invocare yo estaré con ellos. Porque dos son iglesia, pero también dos son mundo. E inmundo, como explicaba ahora Marvin. Inmundo. Inmiscruidos, involucrados, viviendo para el mundo. Ok, vamos a ver ahora el concepto tercero. El concepto tercero es el concepto de sepulcro. Ahí lo tenemos nosotros. Sepulcro. Dice, lugar donde los muertos, donde mueran los muertos figuradamente en cuanto a un grave peligro o sufrimiento. Entonces, ¿quiénes viven en los sepulcros? No, por favor, no se imaginen una tumba. No, 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 no. Ya rompa ese cascarón. No está en una tumba. Usted está en el mundo. ¿De acuerdo? Está en el mundo. Y un sepulcro es donde están los pecadores. Los cuates suyos. Los que, con los cuales usted andaba pecando anteriormente. Por eso el Señor le dice, usted tiene que cambiar su manera de hablar. Tiene que cambiar su manera de vestir. Tiene que cambiar sus amistades. ¿Por qué? Porque eso es ser uno inmundo. Estar uno involucrado en el mundo. Eso es lo que significa. Cuando una persona no se baña, le decimos, anda inmundo. ¿Por qué? Porque el pobrecito anda lleno de tierra. Anda lleno de pecado. Pero vamos a cambiar esos conceptos y los vamos a poner en su verdadera magnitud. Yo puse algo aquí que me gustó mucho. Dice, hablando de sepulcro, dice, ¿Qué es lo que hacen los espíritus inmundos? Dice, nuestro mundo está impregnado por las fuerzas del mal y sus servidores. Oiga, nuestro mundo está impregnado por las fuerzas del mal y sus servidores. Por eso leímos ahorita Apocalipsis 12.9, donde dice, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice aquí, dice, en letra azul, dice, los demonios quienes están allí para frustrar la voluntad de Dios y destruir la humanidad. Eso es lo que hay en los sepulcros. Esa es la voluntad de Satanás, destruir a la humanidad y que la voluntad de Dios no se cumpla. Le dicen, con la suprema creación divina y el centro de su amor y atención. Lo único que nos redime a nosotros es el amor de Dios. Y ahorita vamos a ver más adelante que el perfecto amor de Dios quita todo temor y Satanás siembra. Si usted tiene miedo de algo, le voy a decir algo. Dios no, el miedo no es del cristiano. El miedo no es del cristiano. El miedo viene de Satanás. Él siembra miedo y ustedes lo van a ver ahora aquí varias veces mencionado en esta parábola. El miedo no es del cristiano. El cristiano puede tener temor, pero el temor de Dios que es apartarse del pecado como dice Proverbios 8, 13 en la parte B. El temor del cristiano es apartarse del pecado. Si usted siente que su vida no es recta, si usted siente que su vida no está caminando, usted es una persona que está llena del temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo tres veces santo. Usted tiene que buscar la presencia de Dios para que Él le revele a usted qué es lo del mundo que le está trayendo y que lo está seduciendo para que usted no quiera salir. ¿Por qué? Porque esos espíritus que se encuentran en los sepulcros, esas plagas que se encuentran en el mundo, lo que están haciendo es que usted no cumpla la voluntad de Dios. Porque Efesios 1, 4 dice que Él nos excluyó a nosotros desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Y si usted no está siendo santo y sin mancha, porque la que le quita la mancha es Cristo. Usted tiene que buscar el temor, no el miedo. Nosotros los cristianos no podemos tener miedo. Debemos de tener un temor y un temor santo. ¿Por qué un temor santo? Porque yo reconozco que estoy mal y que como vimos ahorita, dice que la unción del Espíritu de Dios quiebra todo yugo de esclavitud. Eso es lo que está sucediendo y esa escritura la acabamos de ver nosotros en el libro de Isaías cuando la leímos también. Muy bien. ¿Cuáles son palabras, palabras, expresiones paralelas a la palabra sepulcro? Vean lo que dice aquí, son tumba, corrupción y lugar de destrucción. Acuérdense ustedes aquello que dice el Señor. Satanás viene a desunir. Satanás viene a desunirte porque con espíritu dividido contra sí mismo no puede prosperar. Satanás viene a desunir, viene a apartarte. Cuando usted se esté apartando de la iglesia, oiga, cuando usted se esté apartando del camino verdadero de Dios, a usted el mundo se lo está llevando. Paso a paso se lo está llevando, lo está corrompiendo y usted está aceptando esa corrupción porque son sinónimos, lo están llevando a un sepulcro, lo están llevando a un lugar donde usted va a estar sola y abandonado y no va a escuchar la voz de Dios y resulta que este sepulcro, ahorita lo vamos a ver más adelante, es un desierto y vamos a ver qué es el desierto. Pero hasta aquí vamos, vamos entendiéndonos hasta aquí. Sí. Ok, vamos a seguir ahora. Marco 5, 3. Refiriéndose a la misma parábola, estoy sacando otros conceptos para ampliar más. Porque les dije que esta parábola aparecía en Mateo, en Marcos y en Lucas. Vamos a ver lo que dice Marco 5, 3. Dice, y tenía su morada en los sepulcros, o sea, que ese hombre vivía feliz en el pecado y en las placas, ahí estaba el metido. Por eso, cuando llegaron a decirle, ve mi hermano, usted está mal en las drogas, sálgase, usted está mal en el alcoholismo, sálgase, usted está mal en la prostitución, sálgase, usted está mal en los hijos, dicen que no, porque no tienen otra manera de vivir. Pero más adelante, estudiando esta parábola, ustedes se van a dar cuenta que no salir de las drogas o no salir de los pecados de las pestes se llama avaricia. Porque al final de esta parábola se asustaron tanto los gadarenos que en el momento en que vieron que Jesucristo lo había librado a él, se fueron a decir a los demás que Jesucristo les iba a quitar todas las cosas materiales porque se fueron a los demonios, se fueron a los cerdos. Y vamos también a entender cuál es el concepto de cerdo para darles un adelantito, después les doy. ¿Qué dijo Jesucristo? No le deis las perlas a los cerdos. No son cerdos corrientes, no son cerdos de cuatro partes que hacen oin, 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 oin. No. Son cerdos porque están viviendo en el pecado, se revuelcan en el cieno. Me explico. Hay que entender esta parábola en su verdadero contexto. Es donde nosotros tenemos que empezar a derivar las enseñanzas de esta escritura. Entonces dice, en el ocho, en cinco, tres, dice, porque tenían una morada en los sepulcros, ellos vivían en el pecado. Y nadie podía atarle a ese espíritu inmundo, nadie le podía atar. Una persona, como decía mi papá, cuando nos íbamos a rescatar a los alcohólicos a la calle, lo que hacíamos era que los enseñábamos a tapar la botella, no arrepentirse de corazón y dejar esa atadura. Obviamente, si usted tapa una botella, eso se va a fermentar y va a ser peor después. Porque hay un círculo que Satanás cumple y eso vamos a entenderlo también más adelante. Hay un círculo que él cumple hasta que te lleve a la muerte. Cuando los cerdos se fueron a la muerte, en lo que estamos estudiando nosotros, esos cerdos eran porque eran personas que ya no tenían poder de salvación, no querían ser salvos. Y como el propósito final de Satanás es robar, matar y destruir, pues esas personas vinieron a ser muertas y fueron desechadas para el propósito por el cual ellos fueron llamados. Ese es el concepto del cerdo. Entonces dice aquí. Danú, perdón, perdona la interrupción. Cuando dice que no le demos las perlas a los cerdos a los cerdos, se refiere a las personas que no han recibido a Cristo o que viven en el mundo pecando. Ok, vamos a ver. ¿Cuántas veces ha pasado por la mente de cualquiera? Y me voy a poner yo como primero en el ejemplo. Hacer un pecadillo que para nosotros no es malo. Todos. Todos, claro. Todos. Entonces, todos tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, como dice el apóstol Pablo, la mente de Cristo. Usted tiene la mente del mundo todavía. Y es donde yo les digo y les insisto que por favor se quiten ustedes la Biblia como un libro de cuentos, como una novela de Corín Tellado o como un libro de Julio Verne. No, este libro es un libro muchísimo más profundo. Y todos estos estudios vienen solamente orientados. Mi único propósito es que ustedes entiendan que la Biblia es algo más que un cuento. Por eso estoy tratando de definirles todos los conceptos para que ustedes cuando entren en guerra espiritual sepan de lo que se trata. ¿Me explico? Es una persona que está en una tumba, que está en un desierto y vamos a definir qué es desierto y ya entendimos lo que es una tumba, lo que es un sepulcro. Ya eso lo vamos entendiendo poco a poco porque si usted va a entrar en guerra espiritual o va a entrar en consejería o va a entrar en oración o va a entrar en lo que sea, usted tiene que tener estos conceptos claros. Por eso es que a veces nos cuesta orar. Nos cuesta muchísimo orar porque nosotros no tenemos la mente de Cristo todavía y tenemos que irla teniendo poco a poco a través de las enseñanzas. Pero es su responsabilidad el entender completamente lo que la palabra de Dios le dice. ¿De acuerdo? Es su responsabilidad. Como yo le digo a la gente, yo invito a la gente que venga a los estudios bíblicos míos, invito a la gente que venga a los pies de Cristo, pero no es mi problema si vienen o si no quieren aprender. Ese ya no es mi problema. Mi problema es simplemente hablar. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera preocupación. Seguimos leyendo. Dice, porque muchas veces había sido tratado con grillos y cadenas. Esto es importantísimo. Grillos y cadenas. ¿A dónde viene la palabra grillo y a dónde viene la palabra cadena? Grillo es una maldición autoimpuesta. Yo me puse el grillo. Yo me puse el grillo. Esos son los grillos. Y las cadenas, como ya lo vimos ahorita en el libro del primer Pedro, la, la, ¿cómo se llama? Las cadenas, bien lo dice que son cosas aprendidas de mi familia, son cadenas, vienen cadenados, no llegas solo. ¿De acuerdo? Si yo estaba acostumbrado a que mi mamá no, a que mi papá tratara mal a mi mamá, pues esa es una condición que yo aprendí en mi familia. Eso es una cadena. Entonces tiene grillos y tiene cadenas, tiene grillos y tiene cadenas. Los grillos, los grillos que tengo yo, yo mismo me los estoy amarrando, yo mismo me estoy atando. ¿De acuerdo? Y las cadenas son las cosas que yo aprendí en mi familia. Por eso nosotros tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que tener la mente de Cristo. Dice así, voy a seguir leyendo, mal las cadenas habían sido hechas pedazos por él, o sea, los demonios van a transformar las maldiciones una y otra vez. Ellos no se van a quedar, por eso yo he explicado una vez, tenemos maldiciones, ataduras, derechos legales, pactos, todas esas cosas que son cinco, Satanás las va reformando. ¿Cómo se reforman? Se reforman con mi boca, él las siembra en mi corazón. Por eso dice, de toda palabra ociosa darán cuenta ustedes en el día del juicio. Decía en Proverbios 18, 21, el poder de la vida y la muerte están en el ego. Usted mismo es el que se encadena. Y entonces, todos los brilletes que usted tiene, dice aquí, las cadenas habían sido hechas pedazos por él. ¿Por quién? Por el endemoniado, porque el hombre no puede, no puede el hombre contener la furia de un demonio cuando se ha apoderado de una carne. simplemente no puede. Y desmenuzaba los grillos, dice, y nadie le podía dominar, nadie le puede dominar. No se equivoque, ese nadie le puede dominar es que ninguna persona físicamente hablando puede controlar a un demonio si no es la palabra de Dios. No es ninguno. Y vamos a ver ahorita en Lucas 8, 26 al 36, pero voy a ver aquí del 26 al 28 para que ustedes vean a dónde se produce la liberación de la persona, dice, 26, y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Dice, al llegar a la tierra vino al encuentro un hombre, vea, ahí habla de un hombre, pero eran dos y estaban en un pueblo que se llamaba Gadara. Era un hombre, el apóstol Lucas narra el hecho de uno. Pedro, perdón, Marcos y Marcos y Mateo narra la historia de dos, pero aquí se está especializando Lucas en uno, acuérdense que Lucas era un historiador. Le dice, al llegar a la tierra vino a él un hombre, al encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, vino endemoniado. ¿Cómo venía ese hombre? Gobernado por un demonio, por un demonio. ¿Cuáles eran esos demonios? Esos demonios eran las peces que estábamos nosotros hablando, peces de ideologías de género en el día de hoy, de abortos, de drogas, de adoctrinamientos, de destrucción familiar, de libertinaje, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ya hacía mucho tiempo, dice, no vestían ropa, ¿cómo venían? Desnudos. ¿Qué significa ese desnudos? En los que me hebreos 4.13 para que ustedes vean la palabra desnudo de a dónde viene. Dice así, no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Ante en bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos nosotros que dar cuenta. Quiere decir que ese hombre está desnudo porque Jesucristo está en la presencia de él y no puede ocultar ninguno de sus pecados. Por eso está el hombre desnudo. Ok, vámonos a otra vez al otro lado. Ok, dice así, no vestía ropa y moraba y no moraba en casa. No moraba en casa. ¿En cuál casa no moraba? En la casa de Dios. Jesucristo salió de su casa que era la casa la casa de Jacob. Este hombre moraba en el mundo por eso no estaba en su casa. Estaba fuera en el mundo. Dice, ¿a dónde estaba? Estaba en los sepulcros. Ese hombre estaba en los sepulcros. Estaba involucrado en todos los pecados. Dice, este al ver a Jesús lanzó un grito. Vea, nadie, ahorita que estábamos leyendo Marcos 5, 3, 4, dice, dice, dice 4, dice, porque aquí lo tienen en la misma pantalla, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Pero, pero ahora vamos a ver un escenario diferente, dice, este al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó con gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes porque él sabía que su momento había llegado al final. ¿Quién es el que libera a las personas de la esclavitud? No somos nosotros. No somos nosotros. Únicamente es Jesús. Y ellos sabían, y aquí puse algunas escrituras también, para que ustedes vean, de qué se estaba haciendo memoria a los demonios cuando le están diciendo a él que no los atormentara. Vamos a ver aquí, Santiago 2.19 dice así. Majemos, hacernos un poquito. ¿Ustedes creen que Dios es uno? Todos sí, dice Santiago, sí. Y también los demonios creen y tiemblan, pero no se trata de que usted crea. Si no se trata de que le crea a él. De eso se trata. ¿Tú crees que es uno? Bien, bien, bien haces. También los demonios creen y es uno. Ahora, ¿cuál es el tormento al que le tienen miedo? Los demonios. El tormento que le tienen miedo a los demonios. Yo lo saqué en tres escrituras por ahí. Muchísimas más. Hay muchísimas más. ¿Ok? Vamos a leer. Los demonios que están en el juicio y Jesús tenía poder y autoridad sobre ellos. Vamos a ver. Mateo 1.23 y 24. Marcos, perdón, dice. Pero había una sinagoga de ellos, un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿Qué tienes con nosotros, hijo nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el santo de Dios. O sea, nosotros sabemos que Dios es el que rompe todas las obras de Satanás, pero como que no lo realizamos y tenemos que realizarlo y vivirlo completamente. El 25-24 dice lo siguiente. Entonces dirá a los de la izquierda, vean lo que le dicen a los demonios, a los pecadores, dice, malditos de mí, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos saben a lo que van. Los demonios saben a dónde van, por eso no quieren soltarnos. Por eso no se va a cumplir la obra de Satanás que es destruir toda la carne que tiene él. Apocalipsis 12.9 y 20.10. Ya el 20.12.9 ya lo leímos. Vamos a leer el 20.10. Dice el 20.10 el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que los demonios saben que ellos van a ser atormentados. ¿De acuerdo? Ahora muy bien, vamos a ir aclarando cosas importantes aquí. 29 dice porque mandaba el espíritu que saliese del hombre pues había dicho hace mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio al desierto. Vamos a ver. Aquí es importante entender algo y aquí es importante entender algo. Cuando están hablando que era impelido, ¿qué significa la palabra impelido, Marvin? Impelido es como empujado. ¿Como que lo empujan? No, 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 no es como que se le se le impele, se le reclama, se le se le se le solicita. Se le solicita, se le se le pide, podríamos decir algo así. Ok, entonces de acuerdo a la definición que está diciendo Marvin, dice era llamado llamado, sí, por el demonio al desierto. O sea, los demonios estaban llamando a este hombre a que se fuera al desierto. Ok, eso es lo que dice. Los demonios dicen, pero rompiendo las cadenas era impelido, era llamado por los demonios a que se viniera al desierto, por eso es importante entender las palabras. O sea, los mismos demonios a dónde lo querían llevar, lo querían llevar al mundo, lo querían seguir sometiendo a su pecado. Dice, pero aquí vamos a ver varias cosas importantes. Déjame ver aquí. Él nos bajaste, vamos a ver, andate ahora a 1 Juan 5, 1 Juan 2, 15, 17, en las otras hojas, no en esa, no en la otra, más para abajo, más, ahí está. Era impelido, dice, por el demonio a los desiertos. ¿Qué es el desierto? Ya sabemos nosotros que el desierto es un lugar árido y seco donde no hay nada, pero aquí el desierto es el mundo y lo vamos a ir desgrosando poquito a poco. ¿Qué dice que es el desierto? Dice, el desierto no ame al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿A dónde querían llevar estos demonios? Al endemoniado de Gadareno. Lo querían llevar al desierto. ¿El desierto qué es? El desierto es el mundo, es lo que el mundo le ofrece. ¿De acuerdo? Es lo que el mundo le ofrece. Entonces, lo que el mundo le ofrecía, ¿qué era? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad, la vanagloria de la vida. ¿De acuerdo? Eso es a donde lo querían llevar los espíritus inmundos. ¿De acuerdo? Vámonos a la nota a irme esa hora. Ok. Vamos a ver aquí ahorita algo importante. ¿Por qué lo querían volver a llevar al mundo? ¿Qué le ofrece el mundo? Cuando Jesucristo fue satanás, fue atado, fue, ¿cómo se llama? Tentado. Mateo 4 y Lucas 4. Jesucristo venía de un desierto. ¿A dónde estaba él? En un desierto. Jesucristo fue llevado al desierto. Los demonios querían llevar al endemoniado de Gadareno al desierto. Lo querían llevar al mundo. Y entonces, hay que entender qué le va a ofrecer el mundo. Y ya yo lo aclaré. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero cuando esté en Lucas 4 y Mateo 4, usted va a llegar ahí, a cuatro cosas le ofrecía el mundo a él para que él siguiera metido en el mundo. Uno, era por medio del hambre. El endemoniado de Gadareno debió de haber tenido hambre porque estaba mucho tiempo ahí. Dos, no tenía medios económicos para salir. Y esos son los caballos y los jinetes del apocalipsis. Y tres, tenía una palabra de Dios manipulada y había un poder que no lo dejaba salir. Eso es lo que el mundo le ofrece, la vanidad, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida. Ahora, ¿qué buscaban ellos? Ellos no querían que Jesucristo los echara, pero había un recurso que ellos querían manejar. Vamos a ver, vámonos otra vez a las escrituras que tenemos ahí. La que sigue. Dice, el espíritu inmundo que vuelve. Él probablemente tenía mucho tiempo de estar ahí como lo dice la escritura y todo ese tiempo que él había estado ahí probablemente había sido limpio en alguna oportunidad, pero ya lo que pasaba aquí dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando los cerdos salen del hombre, anda en lugares secos buscando reposo y no lo vaya. ¿Por qué? Porque ellos solo van al abismo, nada más. ¿A dónde fue lanzado Satanás? Por mil años, de acuerdo a Apocalipsis veinte, uno, dos y tres, fue lanzado al abismo, fue encerrado por mil años, de acuerdo, ahí están los demonios, ¿ok? Sale, entonces cuando la persona es limpia, dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llegue la haya desocupada o olvidaría no nada. Así está la casa de la persona que recibe a Jesucristo en su corazón y que sale. Pero si vuelve al mundo que es donde lo quieren llevar, dice, entonces va y toma consigo siete espíritus peores que él, dice, y entrados, dice, y entrados moran allí y el poster estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, así también acontecerá a esta mala generación. ¿Cuántos espíritus le entraron? Aquí dice que siete, ¿cuántos narra el endemoniado de Gadareno? Una legión, ¿cuántos le entraron? Seis mil demonios. Vámonos otra vez a las notas, Hermes. Ok, dice así. Versículo 30, dice, ocho treinta, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión, porque muchos demonios han entrado en él. Muchos demonios, ahí eran siete, aquí tenemos seis mil. ¿Cuántas veces habrá recaído ese hombre para que cada vez que recayeran, entraran más y más hasta tener seis mil demonios? Muchas. Hasta que él estaba, ¿cómo? Estaba totalmente apartado, estaba en lugares áridos y secos, estaba en sepulcros. ¿De acuerdo? Ok. Entonces dice, legión, aquí lo aclaro, legión en el ejército romano era una tropa de seis mil soldados. Esa era una legión. ¿Qué quiere indicar aquí el escritor con esto? Dice que estaban ejerciendo dominio sobre el hombre, un dominio total. Él estaba enajenado totalmente al pecado. Y el punto número tres, ¿qué es lo que dice? Dice que los demonios, provocando una muerte de muchos, o sea, cuando los demonios se van, lo que quiere decir es que los demonios, los espíritus, los demonios, ahorita lo vamos a ver, los espíritus, los demonios, lo que lo hacen es que lo tienen muerto en vida a él. Ahora dice aquí, y le rogaban que no lo mandase al abismo. ¿Quién habita en el abismo? Satanás. Una escritura, nada más, Apocalipsis 20, del 1 al 3. Ellos están en el abismo. Aquí mismo, en el endemoniado de Galeriano, lo estamos viendo también. Dice, el abismo es el lugar que detestan. ¿Por qué lo detestan? Aquí, bueno, el abismo es un lugar que detestan. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 1.6? Dice lo siguiente. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ¿cuál es la morada de ellos? Ellos son espíritus, ellos tienen una morada espiritual. Nosotros tenemos una morada carnal. ¿Qué quisieron ellos? Si ellos son espíritus, ¿qué iban a hacer ellos gobernando la vida de Judas? O la vida del gadareno, nada, no les correspondía. Por eso son demonios. Entonces, ¿a dónde los tienen esos demonios? Los tienen en el abismo o el Tartarus. Dice aquí Juan 1.6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo prisiones de oscuridad para el juicio, para el día del gran juicio. Y vamos a ver varias cosas importantes con el abismo. Cuatro. Uno, abismo es un precipicio profundo. Una persona que está dominada por Satanás está en un precipicio profundo, no sabe lo que pasa en su vida. Él está siendo gobernada por fuentes que él no puede distinguir y no puede controlar. Dos, significa lugar de los muertos. ¿Muertos a qué? Muertos en sus delitos y pecados. Número tres, es un lugar temporal. Es un lugar donde están los ángeles caídos. ¿Por qué es un lugar temporal? Porque el lugar final es el lago de fuego. El lugar temporal es el abismo y en la tierra es el sepulcro. Finalmente, dice, es un lugar donde están los demonios, donde los demonios están aprisionados. Eso es el lugar donde están ahora. ¿Cuál es la morada final de los demonios? ¿A dónde van a vivir? Y eso ellos lo saben. Dice Mateo 25, 41. Entonces dirá, sí, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, donde dice, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí van a estar los demonios y ellos lo saben. Por eso es importante entender esto. Si usted como hijo de Dios no ejerce la autoridad de Dios, como le dijo Jesucristo a los apóstoles cuando no podía ni ver, le decía, hombres de poca fe, apartados de miles, decía Jesús. Pero si usted va en el nombre de Jesús y usted sabe que la obra es de Cristo, usted la batalla la tiene segura. ¿Qué dice Hebreos 1.8? Decía, Hechos 1.8, y me seréis testigos en Judea y en Perea y en todas las naciones. Usted va a ser testigo, usted no va a hacer la obra. No, no se equivoque, usted no va a hacer la obra. El que va a hacer la obra es el Espíritu Santo que muere en usted. Él es el que va a hacer la obra. ¿Ok? Vamos a seguir entonces. Dice, ¿a dónde querían salir esos demonios? Los demonios querían salir a los cerdos. ¿Por qué a los cerdos? ¿Qué significa la palabra cerdos? Vamos a la otra hoja, Hermes. La escritura que sigue. ¿Qué dice Mateo 7.6? Dice, no deis lo santo a los perros. No deis lo santo a los perros. Dice, ni echéis vuestras pelas delante de los cerdos. Delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y vuelvan y se vuelvan y los despedacen. Cuando los apóstoles andaban predicando la palabra de Dios, ellos liberaban. Pero cuando Limás quería hacer lo mismo, no pudo. Y mandaron a los apóstoles a que lo confrontaran y lo confrontaron a él. Acuérdense que también muchos quedaron desnudos por ser hombres de poca fe. Pero lo están diciendo aquí y aquí usted tiene el concepto de cerdos. ¿Quiénes son los cerdos? Los del mundo. Dice, no deis lo santo a los perros. Ni vuestros, ni echéis vuestras pelas a los cerdos. No sea que la pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Entonces hay que entender que el cerdo donde ellos se fueron era a los mismos espíritus inmundos. Ok, seguimos en el otro lado, Hermes. Ok, estamos en el 33. Dice, y los demonios salidos de los hombres que entraron a los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. No es que los cerdos se tiraron al río y se murieron. No. Es que los cerdos siguieron en su pecado. Andaban buscando otra vez a dónde meterse. Eso es lo que quiere decir. Los cerdos literalmente los están presentando y como que se murieron. ¿Por qué se murieron? ¿Por qué se ahogaron? Porque estaban delante de Jesucristo y Jesucristo los sacó de las personas. Entonces, ¿cómo estaba la casa? La casa estaba limpia. Me van captando este pedacito. Bueno, si están entendidos, sigo. Dice, y los que apacentaban a los cerdos cuando vieron lo que habían hecho huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Ellos se asustaron porque los cerdos en los que ellos de los cuales ellos vivían oiga los cerdos de los cuales ellos vivían se habían ahogado. ¿Entienden ese concepto? Los cerdos de los cuales estos campesinos vivían se habían ahogado. Y vean lo que dice entonces. Dice así. Y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de que habían salido los demonios sentado al pie de Jesús vestido en su cabal juicio y que tuvieron ellos y tuvieron miedo a quien no tenían ellos vamos a ver pasémonos otra vez a la escritura que teníamos ahí la que sigue que dice el primer de Juan cuatro dieciocho dice y en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no se ha perfeccionado en amor entonces vámonos vámonos otra vez a donde estábamos Hermes dice aquí y tuvieron miedo ¿qué es lo que quiere decir con este tuvieron miedo? ¿quién no estaba en ellos? Jesucristo no estaba en ellos no estaba en ellos entonces usted tiene que entender que hay una que hay toda una batalla espiritual que se está librando en un lugar y que con el temor no se podía hacer nada hasta que Jesucristo llegara ¿por qué? porque el temor que ellos están hablando aquí es miedo y el temor que nosotros tenemos es un temor santo de apartarnos del pecado ¿ok? eso es lo que está sucediendo dice entonces pero aquí es donde entra el espíritu de avaricia porque a ellos lo que les dolía no era que el endemoniado hubiera sido libre a ellos lo que les dolía es que los cerdos se hubieran muerto porque ellos vivían de los cerdos ellos vivían de los cerdos vivían del pecado en el entorno que lo estamos analizando nosotros a ellos no les servía que el pecado se fuera yo no sé si ese pecado era extorsión o venta de drogas o era secuestro yo no sé cómo era pero el asunto es que ellos estaban perdiendo su negocio y el hombre el gadareno estaba involucrado en todo ese tipo de actividades cuando ellos vieron que fue libre se asustaron y tuvieron miedo de perderlo de ellos por eso es una acción muy egoísta y es el versículo 36 dice y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado o sea los que vieron lo que Jesucristo hizo se asustaron y entonces dice entonces toda la multitud de la región y ahora aquí volvemos otra vez ya no era uno sino que era una región de los gadarenos les rojó que se marchase de ellos ¿a quién están rogando que se vaya? a Jesús porque ellos querían vivir en el pecado ellos querían seguirse manteniendo de la misma manera ¿de acuerdo? pues tenían gran temor no era gran temor tenían gran miedo ¿por qué? porque su negocio se iba a acabar eso era lo que estaba aconteciendo y Jesús entrando en el arca se volvió y entonces vea la actitud de Jesús cuando nosotros somos rescatados aquí tenemos que nosotros somos rescatados y que el endemoniado de gadareno ya no lo quieren ver porque está libre ni tampoco a Jesús lo quieren ver libre a ninguno de los dos quieren ver libre ni a Jesús ni al endemoniado porque el endemoniado ahora está libre y el amor de Jesús está en el ¿verdad? lo que dice el 39 el 38 dice y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él pero Jesús le suplicó diciendo usted tiene que ir a predicar el mundo por todas las naciones usted nada va a hacer aquí sentado en una iglesia nada va a hacer sentado usted en un estudio bíblico si usted no pone en práctica lo que yo le digo vaya y le dice y ponga en práctica lo que yo estoy haciendo porque usted no es el que va a hacer la obra el que hace la obra soy yo y le dijo 39 muévete a tu casa ve donde están todos estos gadarenos ve váyanse donde ellos y cuénteles cuántas cuántas grandes cosas ha hecho Dios con usted y él se fue publicando por toda la ciudad cuántas cosas había hecho Jesús con él esa es la función de nosotros entonces en este marco en el que nosotros lo estamos estudiando es completamente distinta la visión que nosotros debemos de tener del endemoniado de gadareno ya ustedes tienen un concepto de todos los términos cuando nosotros entremos a estudiar ahora el apocalipsis 9 20 21 entonces ustedes van a entender todos los demonios que se estaban dando en ese lugar y que se están dando en el día de hoy eso es lo que ustedes van a entender ahora de aquí en adelante porque de otra manera no lo iban a poder hacer de acuerdo ya no lo iban a poder hacer me explico hasta aquí vamos a llegar alguna pregunta muy claro esto es otra concepción claro estábamos en tras del palo como decimos los ticos behind the tree ok bueno vamos 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 caminando mejor verdad si vamos entendiendo los términos ya no es el cuento verdad ya no es la novela de cuarenta ya o no ya no es ni la historia de julio verno ni tampoco romero y julieta y shakespeare no ya ya no es nada de eso ya de jesucristo hablándonos a nosotros y diciéndonos esto es lo que sucede en el mundo espiritual las plagas si si cuáles plagas como bien explicaba sarina las plagas del mal muerto si las plagas de egipto si pero que significaba cada una de esas plagas tendríamos que entrar a descomponer la plaga de la sangre la plaga de las moscas todas las plagas tendríamos nosotros que entrar a describirlas porque si cada plaga tiene un significado de acuerdo pero acuérdense que cada una de esas plagas fue actuando contra principados que satanás tenía en el en el gobierno de los egipcios en el imperio egipcio no era que salieron las moscas así por salir la primera de todas las plagas es cuando estaba Aarón con con Moisés y entonces soltaron la vara y era una serpiente y lo que hizo lo que hizo la serpiente fue los magos también hicieron lo mismo porque satanás es un imitador pero la primera enseñanza que nosotros recibimos con las plagas es que la vara de Aarón la vara de Moisés se comió la serpiente de los magos egipcios y entonces usted tiene que empezar a hacer un desencadenamiento de hechos y de eventos para que usted logre entender qué fue lo que Jesucristo hizo por cierto hace unos años Hermes no sé si todavía tendrá esa enseñanza él hizo toda una enseñanza con respecto a las 10 plagas de Egipto pero cuando nosotros estemos hablando de las 10 plagas que se van a dar las 7 plagas que se van a dar en Apocalipsis 16 no es que se va a desaparecer la tierra ni nada de eso no hay algo que se está destruyendo en Satanás y acuérdense ustedes en Apocalipsis 20 11 cuando la tierra pasa ¿por qué es que pasa la tierra? porque la tierra está llena de pecado acuérdense que Satanás se aprovechó se apropió del pecado y se hizo dueño de la tierra entonces todas las plagas tienen una explicación y las plagas que nosotros vamos a estar entendiendo ahora cuando empecemos a estudiar Apocalipsis 9 20 y 21 como decimos en Costa Rica se le va a parar uno el copete se le va a hacer uno el pelo así porque ahora ustedes van a empezar a entender propiamente de lo que se tratan estas plagas ¿me explico? no es que salieron un montón de abejitas ni salieron un montón de langostas no, 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 no esas plagas que salieron a ellos ahora que estamos hablando aquí de Apocalipsis 9 que las acabamos de entender esas esas langostas que salieron fueron todos los pecados manifiestos que estaban en el mundo y donde Satanás está controlando a la humanidad ven lo diferente de lo que estamos hablando por eso es que ya nosotros estamos ustedes se acuerdan que Satanás es que el anticristo es gay ¿se acuerdan o no se acuerdan? sí, sí sí ¿alguien se acuerda de la escritura? Daniel 11 33 no recuerdo sí, dice cómo se echarán con hombres sí no, no dice se echarán con hombres pero dice no, Daniel Daniel buscame Daniel 11 37 si no me equivoco sí, es 11 37 no, pues este uno es 11 vean vean cómo él es gay dice y del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres él es un hombre y de quién y de quién no está haciendo caso él del amor de las mujeres entonces del amor de quién hará caso del amor de los hombres ni respetará Dios alguno porque sobre todo se enrandecerá ¿a dónde nace el primer capítulo del incesto en la Biblia? cuando los hijos de Noé de Génesis sí, en el libro de Génesis cuando los hijos de Noé que eran Cam y Jafet vieron la desnudad de su padre ahí empieza entonces la Biblia tiene toda una enseñanza tiene toda una secuencia que nosotros tenemos que ver o sea no es que el movimiento LGTi se está haciendo ahora está saliendo de la nada no, no tiene seis mil años de andar dando vuelta en la tierra tiene seis mil años ok tienen preguntas no, si estoy puras estrellitas estamos todos puras estrellitas lo que hay que hacer es estudiar los sinópticos también para poder ir comparando y entendiendo tenemos que ligar esas escrituras una con otra correcto sí, correcto pero ya esa digamos cada vez Danu yo tengo una pregunta bueno voy a contestar primero la de la de Marvin los evangelios sinópticos cada vez que usted abre la Biblia cada vez que usted abre la Biblia aparece debajo del versículo como en este caso él nos pone aquí cualquiera Lucas 8 ok seguí bajando ahí estamos la parábola del sembrador la parábola del sembrador está en Mateo 13 del 1 al 15 del 18 al 23 y también está en Marcos 4 del 1 al 20 pero la parábola del sembrador también está en Lucas entonces lo que tienen que hacerse ustedes leerse los tres evangelios esas tres porciones juntas para que usted se forme el concepto completo de lo que quiere decir el concepto de sinóptico entonces yo lo que hago es que por eso saqué tres esta vez saqué saqué la de Marcos saqué la de Lucas y saqué la de Mateo y fui sacando conceptos escriturales que no estaban en uno y en otro para qué para que ustedes puedan entender que los evangelios dicen lo mismo narrados de perspectivas diferentes a ver desde qué perspectiva lo narraba Mateo de una ciudad y de dos gadarenos de qué perspectiva lo narraba Marcos igual y de qué perspectiva lo narraba Lucas de un gadareno pero las tres son lo mismo cada uno lo está viendo de manera diferente pero los tres lo están lo están narrando y cuando usted junta las tres es donde usted se da cuenta cuál es el concepto integral de lo que el evangelio quiere decir cuando tiene usted los tres si usted lee por ejemplo las tres veces cuando el gallo canta tres veces la negación de Pedro si usted junta los tres versículos si usted lo lee por separado usted va a decir estos están narrando tres historias diferentes pero cuando usted agarra los tres y los ordena en el orden lógico usted se va a dar cuenta que es una historia completa esos son sinópticos ahora sí Inés la semana pasada creo que fue mi hermano Marvin un padre un pastor no recuerdo bien pero lo habían llevado a una casa en donde querían hacer este un giro el hogar si no si no corrige a mi hermano este en donde cuando llegó el pastor y les dijo que ese hogar tenía hormigas y había animales insectos es porque estaba también habitada con demonios yo quería que me explicaras eso más o menos dano ok léase las plagas de egipto libro de éxodo cada una de esas plagas es una manifestación de que satanás es el que tiene el gobierno está haciéndose evidente que él controla el mundo a través de la naturaleza eso es lo que quiere hacer evidente entonces hay que leerlas hay que estudiarlas pero la manifestación de una plaga de ratones de cucarachas de pulgas es manifestación de que hay espíritus inmundos y es algo que tenemos que empezar a saber leer nosotros de acuerdo bueno muy bien quiero compartir que hoy un gi en la casa en la casa en donde estamos viviendo y el hogar se sintió con mucha paz y hasta los perros cuando los ungí los perros me dejaron me dejaron orar por ellos también fue algo cuando entré otra vez a la casa sentía una paz que no se sentía antes ok así es gracias Inés ya no hay más preguntas entonces están hechos una potencia mundial ahora si estoy asustado yo en el cuarto de mi hija se han metido en momentos en un cierto se meten muchas hormigas entonces pues yo llevo el veleno y les he hecho verdad pero he matado pero han caído como unas 50 hormigas negras ajá y ya las recojo ya dejan y en otro día otra vez no sé qué estará pasando unja unja el cuarto unja toda la casa como dijo Inés muy bien hay que ungirla toda la casa y hay que orar para que el señor revele muy bien aquí cuando empieza a ver eso yo le digo a mi esposa Tere que me diga a ver dónde está yo empiezo a orar por eso y empiezo a cerrar puertas también Tanú sigue sigue los los animalitos sienten así como presencia como feo claro por supuesto porque ellos instintivamente saben que los espíritus y mundos se van a ellos y no le pican a mi hija ni nada simplemente andan así se suben a la pared las las hormigas y les dice salte de ahí vente conmigo en el cuarto no hay y este pero mejor no 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 ahorita les echo frita y ya y ya y ya echa frita y ya se mueren ok pero si está medio medio raro si hay que ungirlo hay que ungir el lugar ok ok ungir es es orar verdad si y vos tenés las notas si no es que yo te había dado era lo que le iba a decir a mi hermana yo se las mando yo le mando todo este pues bueno tiene usted que ahí dicen todas las notas que es lo que usted debe de hacer para poder ungir su hogar lea lo primero y detenidamente y medítelo y yo le sugiero que haga mucha oración y que el señor ponga esa pauta de tiempo para que usted se prepare y y que él le dé este él le va a hablar y él le va a decir cuándo porque tiene que poner nos tenemos que poner a cuentas con el señor para poder ungir el hogar y que realmente este esa unción que se hace sobre el hogar llegue a ser efectivo sea de bendición muy bien tienes mi teléfono voy a preguntar Godan este Inés por favor mándeselo a Hermes y Hermes lo reparte a todos si claro si eso fue algo por supuesto hace cuánto lo hicimos hace como dos años verdad Inés así es si así es una pregunta hermana Marta Luz este tu hija es cristiana pues ella recibió a Cristo y se bautizó pero ahorita pues no no asistimos a la iglesia por esto de la pandemia y y este como es doctora siempre está muy ocupada poca poca si es cristiana ok pero no es no 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 oramos mucho como tanto como quisiéramos ni nada ok está bien pero si está bautizada si recibe a Cristo ok y todo está bien muy bien alguien más que quiera ya quedó Danu si este me dice Nayib que que si hay algunas palabras que puede decir para que reciba a Cristo claro déjala que si lo quiere recibir de una vez lo quiere recibir de una vez si dice que si ok vamos a hablar todos por él vente por aquí Nayib no te tenemos que ver verdad sino que vos lo vas a repetir en tu corazón este y eso va a ser suficiente tome asiento póngase póngase relax relax siéntese tranquilito esa es una bendición de Dios ok el recibir a Cristo es una decisión personal la palabra habla habla Nayib de arrepentirse que es arrepentirse arrepentirse no es solamente apartarse del pecado arrepentirse es apartarse del mundo es dejar ese mundo de pecado ese mundo que se refleja en las atracciones que recibís por los ojos en las atracciones de las cosas materiales del mundo en las cosas es apartarse de este mundo no es dejar de hacer lo que vos estás haciendo por tu familia es dejar de hacer lo que el mundo te está ofreciendo que tenés que hacer los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de la vida y Dios te va a escuchar entonces yo voy a hacer una oración que está en el libro para que después lo estudias con Lucy Romanos 10 9 Romanos 10 9 al 12 y la oración dice si yo lo voy a hacer vos lo vas repitiendo puede ser de una manera audible si vos querés o puede ser de una manera silenciosa lo único es que lo vas a repetir ok vamos a empezar orando y le vamos a decir al Señor Padre amado en el nombre de Cristo Jesús yo vengo delante de tu presencia Señor dándote gracias porque hasta el día de hoy Señor me has dado vida hoy Señor vengo a ti y te vengo me vengo manifestando como un pecador Señor si Padre he pecado contra ti he pecado contra mí he pecado contra mis padres contra mi familia contra mi esposa he pecado contra todos los seres queridos Señor y me reconozco como un pecador Señor yo quiero pedirte Padre en el nombre de Cristo Jesús que a todas aquellas personas que yo ofendí me perdonen y también confieso con mi boca que todas las personas que me ofendieron a mí yo las perdono Padre en el nombre de Jesús quiero Señor ser libre Padre quiero que tú vengas a mi vida yo confieso con mi boca confieso que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por mí y que resucitó y que yo resucitaré con Cristo y tendré la vida eterna lo confieso con mi boca lo confieso y lo creo en mi corazón y lo creo en mi corazón te pido Señor que me hayas perdonado me hayas perdonado como yo sé que lo hiciste que yo me pueda perdonar que yo me puedo perdonar y que el Espíritu Santo el Espíritu Santo venga a morir a partir de hoy te pido Señor te pido Señor que tu luz que tu luz venga a mi vida en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén dice la Escritura que hay fiesta en el Reino de los Cielos por un pecador que te repintió Bravo que felicidad Amén Felicidades Gracias Bienvenido Felicidades 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 hermano Ok Gloria a Dios por eso Gloria a Dios Muy bien Hay fiesta en los cielos Amén y no solamente eso sino que el Padre que Cristo se para delante de los ángeles y les está diciendo que Nayib hoy a partir de hoy está inscrito en el libro de la vida y lo está anunciando ante los ángeles y lo está anunciando ante el Padre Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 para los que no quieren leer Muy bien Qué bendición de Dios Gracias a Dios Bendito seas Amén Ahora todos nosotros tenemos la cobertura a Nayib y también a Lucy ¿verdad? y a todos los que estamos aquí Es correcto Ok Ver Helen como es la cosa Digo ¿Qué manera? Ok está bien Bueno que Dios me los bendiga que Dios me los guarde y yo quisiera ¿Quién quiere hacer la oración de despedida? Que no sea Inés Panamarta Gracias Señor Gracias Señor por esta noche tan maravillosa Gracias Señor porque nos amas tanto y nos enseñas tanto Gracias Señor por este muchacho Señor que te ha recibido en su corazón en esta noche y ahora Señor tú vas a vivir y morar en su vida y su vida va a ser transformada para bien y los llevarás de gloria en gloria Señor y proclamará tu nombre así como todos nosotros Señor que nos gozamos de estar aquí en tu presencia Gracias dale ámbrica de ti como a todos nosotros Padre Gracias por todo lo aprendido y gracias Señor por esta oportunidad que nos das de estar reunidos aquí desde la comunidad de nuestro hogar contigo Padre y con nuestro hermano Dano Guillermas y con todos los hermanos presentes aquí Gracias Padre en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo Amén Amén Muy bien Tengamos presente algo todos nosotros con allí voy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!